¡Ay, viene la ñenga! ¡Ay, viene la ñenga! ¡Ay, viene la ñenga! ¿Qué le parece, Federico? ¿Dónde le pasa? Pero sube, el amor, usted le empezó a dar la... No, ella no. Guapita, guapita, eso. Eso, eso. Esto es lo que hay que hacer, ¿sí, ve? ¿Dónde le pasa esta vez? Guapita, guapita, eso. Eso. Eso, guapita. Eso, guapita, guapita, eso. Eso, mamá, guapa. Ya no chillan estos. Ok. Eso, mamá. Hecho, mamita, mamá. ¡Ay, qué guapa es Isabela! Muy bien. Hecho, guapita, hecho, hecho. Hecho. No, si ya lo decidí, Antonello. Ya se la cogí, ya, le quité la cogí, ya. ¡Eh, chumado! ¡Ay, qué grande! ¡Ay, qué grande ese muchacho! ¡Eh, chumado! ¡Pere, pere! Otra, 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 otra vecescita. Otra, 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 otra. Ya, ya. Ya, mamá, ya. Ya se lo tengo aquí, ya. Ya se lo tengo aquí. Esta cosa, ya. ¿Dónde está el terreno? Esta cosa, ya. Ya. Sáquale la cabeza. Sáquale la cabeza. Sáquale la cabeza, mamá. Sáquale la cabeza.